hola amigos amigas y gente que le gustan las hermosas tortuguitas estamos en otro vídeo más para el canal pero este es un especial especial de no sé sólo se me ocurrió hoy vamos a hacer preguntas y respuestas lo puse en instagram facebook y youtube en twitter no porque nadie me sigue qué carajo estoy diciendo vamos a darle no de hecho sí sí la quiero bastante los vatos que hacen youtube son muy hermosos guapos sexys y con mucho dinero eso pienso yo bueno soy la excepción a la red lo que me motivó fue que desde chiquito ya veía vuelo a ver tu coro, hola soy germán, besito rey, de teta todos esos youtubers que yo siento que todos los veía y dije bueno wey por qué no hacer vídeos y que den risa que no dan risa no lo sé amiguito un sorteo sería cuando lleguemos a 600 suscriptores voy a sortear este tenis voy a sortear así que hay que llegar a 600 suscriptores analizando tu pregunta y llegué a la conclusión que lo primero que fue este insecto si ¿por qué no lo hago? de hecho si tenía una serie pero hace bastante tiempo pero es que el problema aquí es que los vídeos deben durar máximo como 10 minutos y normalmente mis amigos no pueden no tienen tiempo pero hey gato si tú quieres que grabe contigo un gameplay de minecraft, claro que sí, cuando gustes para... de hecho no, no, desde chiquito no me gusta comerme los mocos la verdad se me hace una asquerosidad así que ninguno estoy invicto pues ninguno que yo sepa me mide aproximadamente 17 centímetros esta camita creo que sí, no, no le he medido muy buena pregunta amigo mío, ya no sale porque él ya no quiere, él se dedicó a hacer rap, música y todo eso y yo lo apoyo, vayan a suscribirse a su canal, él está como big man y bueno, ya no le digo pepe negros y no, no me he peleado con él, él se toma muy a pecho las cosas pero... pero no, nunca me he peleado con ese güey son exactamente... no tengo reloj estoy comiendo y tú? vale Santiago, esta pregunta es algo, no sé, muy... no sé yo tenía una novia en la secundaria que por razones obvias no voy a decir su nombre pero los que me conocen, bueno ya sabrán quién no sé, nos prometen varias cosas, nos prometimos varias cosas, muchas mamadas no me acuerdo ya de hecho pero pues llevábamos tres años dos, tres de relación y pues yo dije bueno, me quiero ganar con ella qué pendejada más grande al final me engañó y bueno pues esa es mi historia de este amor muy profunda muy profunda Amigo Kevin, ¿cómo has estado? yo muy bien ¿y tú? sería buena idea para un vídeo y quiero que tú, como lo preguntaste, me acompañes para la... dime cuándo puedes y vamos a un lugar abandonado un especial, otro especial, claro que sí vuelta con mi queen no es la mirepita del... mmmm... muchos recuerdos de la infancia ayer Rivera muchos, muchos, muy, muy, muy especiales pero del que más me acuerdo y del que más me gusta es cuando toda la bolita se juntaba y se ponía a jugar y se hacían ladrones y era muy entretenido pues nosotros, bueno yo era el más chiquito de todos ellos y bueno, era muy difícil atrapar que los más grandes como Uriel, Gustavo o... a... no sé pero es un recuerdo muy bonito que me trae nostalgia y hay que volver a jugar por esos ladrones ya lo respondí, amigo Kevin me mide 17... me mide 17 centímetros confirmado me mide 17 centímetros no es que no es la explicación no 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 soy adoptado de hecho tu deberías hacerte la pregunta si tu eres adoptada muy fácil tu pregunta porque si hubiera algo un balón de fútbol hey amigo un fútbol un fútbol 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 entonces en todo caso te pegaría porque no sabes leer así que amigo las matemáticas sí existen y duelen bastante no lo sé probablemente te vas a vestir muy hippie ¿Dónde te encuentras José? te voy a aventar una bomba atómica una vez en la secundaria se me ocurrió la gran idiota de decirle a cuatro amiguitos que grabáramos videos y los hubiéramos amigos para que así nosotros tuviéramos algo de famita y seamos reconocidos por la secundaria y por la colonia y así fue mi gran idiota así es como empecé a hacer yo videos después el bus o sea la veces el Esteban te salió y bueno me quedé yo solito pero esa fue la gran historia me olvidaba un saludo a mi prima Emily Chiraca donde quieras que estés estás aquí en Puebla o en que parte del mundo entonces un gran saludo y tengo 18 años menos que la cara dice que tengo más o menos no no soy Sandra hola yo estoy muy bien y tu como estas claro que si en octubre o en octubre va a haber pera así que estás invitada no no soy gay no a decir verdad eres demasiado pendejo la bebecita bebe linda cuan chamarra tengo mucha no no te la voy a regresar porque esta muy bonita y yo me la quiero quedar jiji y bebe wiki fuma mal justo hoy domingo que ya soy 2 de octubre es el pregunta yo no recuerdo opino que debería ser más un hot dog que una tortilla porque una tortilla les es con maíz y el sandwich no se con que se hace pero si es con maíz entonces no me creas nada y el porqué porque a un hot dog le puedes echar salchicha mayonesa que no se le echa a un hot dog entonces no se todas esas cosas y a un sandwich también le puedes echar jamón pero no se parecía más a una tortilla no de hecho no de hecho no he dejado la escuela de boxeo si voy unas veces pero en otro lado en otro lado se llama jim con los macacitos donde esta el amigo buen compañero kevin que sugeramos que vayan ahi y yo si pero si es hombre yo y una vieja no no pero bueno nunca se va a acercar esa oportunidad asi que pues no se a que se me va tu pregunta claro que si dani voy a sacar la peda de halloween espero y vengas tu con el buen yankee y bueno veremos que sucede quien sabe de hecho yo lo subí a la fama y ahora esta en la cima y no se acuerda de sus amigos los pobres osea yo y tu asi que no sabemos porque se le subió pero mientras esta allá arriba te veré todo lo que pueda y que esta feliz espero y les haya gustado mucho este video si fue asi regalame un gran like y suscribete activa la campanita para que youtube te notifique cada que yo suba videos nadie mas en fin gente esas fueron todas las preguntas que voy a contestar el dia de hoy realmente son poquitas asi que pues voy a contestar todas el twitter les dice adios siiii